Tuna primero. ¡No puede ser! ¿Qué haces? Allí está Natalie Duckworth. ¿Quién? Natalie Duckworth, la número 84. Hace como siete años rentaron el restaurante para una fiesta de motociclistas. Nadie me detuvo, entonces entré y aprendí una nueva frase. Barra libre. ¿Qué te doy? Una cerveza, por favor. Mejor que sean dos. ¿Enseguida? Tienes diversión. Decidí en ese momento que en efecto quería diversión. Después de lo que unos dirían demasiadas cervezas, fuimos a su casa y nos divertimos mucho a oscuras. Y luego amaneció de golpes. ¡Despierta, dormilón! ¡Qué buena fiesta de disfraces, ¿no crees? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Ups, mi tatuaje temporal se te pegó. Nunca había traído a casa a un hombre. ¡Qué locura, ¿no? Oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir al parque? Ya sé, sería genial. ¡El mercado de flores! ¿El qué de qué? No nos cortaron con la misma tijera. Pero, sin importar las diferencias, había algo que nos gustaba a los dos. Además, no quería salir corriendo. Ya le habían hecho daño. Él es Ted. Me dejó por una desnudista. Es un mechón de su cabello. Y este es el de la desnudista. Ese es cabello de mi hermana. Lo que nos lleva, John. Aunque me fui con una Harley y terminé con una Vespa, decidí que lo intentaría. ¿Por qué no? Era linda y tenía una antena que recibía películas de Kung Fu del espacio. Es un día precioso. Vamos a caminar. Oye, quería ver esta película de Kung Fu. Por favor, ven a caminar conmigo. Traté de fingir interés en las mismas cosas que ella, pero no me salía natural. Mira, una anzuma sin historia. ¡Guau! Mira el tamaño de ese excremento de perro a un lado. Quería que hiciera manualidades. ¿Se llama papel maché? No sé cómo aprendió a hacer el periódico aún más aburrido. ¡Uy! Alguien tiene pegajositos los deditos. Hasta me llevaba días de campo. ¿Nos quedaremos sentados? No. En un rato comeremos. ¿Y qué haremos hasta entonces? Sentarnos. ¿Y hablar? Oye, pasamos por un Dennis. Y de repente llevábamos un mes saliendo. Cuando sus padres vinieron de visita y nos pusieron con láser en un cristal, supe que esto ya era demasiado serio. Tenía que huir. Y como no quería lastimarla, supuse que solo había una salida. Er se ahogó. Se perdió en el mar. Solo encontraron esto. Pensé que lo querrías. Ahora entiendo que fingir tu muerte para terminar con alguien no es muy considerable. Hora de pensar cómo tacharla de la lista. Hora de pensar. 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 Hora de pensar.